En el 13, minuto 13, la pelota al área de Blas Cáceres, las dudas de Perich que calcula mal y el anticipo, excelente salto de Toranzo para poner el 1 a 0 a los 27. Tras un balón detenido en favor de Cobresal, se pierden totalmente las marcas, segunda pelota al área, el pivoteo es del central Salazar que estaba jugado en ataque y Pato Jerez de primera fusila a Medina. Salen mirando el balón, nadie se fija en las marcas, queda totalmente solo Salazar y Jerez empata, consigue un importante gol además en calidad de visitante para Cobresal, pero llega esta gran acción, excelente lo de Blas Cáceres, encarando por la izquierda y enviando un pase perfecto para que Gamarra, en buena posición, habilitado, convierta el 2 a 1 con que General Díaz derrotó a Cobresal. Gracias. 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 Gracias.